Se llama Rompo Reglas y también va de estreno. Para romper con la rutina. Rompo Reglas, ya está escrito. Rompo Reglas, la sesión. No lo advierto, esos ruidos con figuras de ascensión. Rompo Reglas, ya está escrito. Rompo Reglas, la sesión. No lo advierto, esos ruidos con figuras de ascensión. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. ¡En las falas! 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 ¡En las falas!